El pasado 6 de junio la contratista que adelantaría las obras de la construcción de la cárcel regional de Barranca Bermeja entregó lo que serían los diseños finales de la misma que estará ubicada en la vereda La India del Corregimiento del Centro. Precisamente este viernes se realizó la socialización con estas comunidades. Seguimos avanzando y creemos que la solución definitiva a todo este tema de hacinamiento carcelario y de todo el tema que se nos presenta en la cárcel teniéndola en las instalaciones de nuestra alcaldía pues es una situación bastante compleja pero que con la construcción de la cárcel aspiramos a superarla. Mientras se construye la cárcel de Barranca Bermeja se trabajan en medidas para trasladar a reclusos que se encuentran en centros transitorios de la ciudad. Ello también es bueno aclarar que tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, exactamente la sentencia 122 de este año, el año 2022, y que nos obliga a tomar este tipo de acciones. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos trabajando? Estamos trabajando de la mano con el INPEC para rehabilitar nuevamente el patio número 3 y en este patio, habilitándolo, tendremos una capacidad de cerca entre 70 y 100 internos nuevamente. Esto para recoger todas las personas que tenemos privadas de la libertad en forma transitoria en centros como en el CDB y en las estaciones de policía para desde luego darle unas mejores condiciones, unas condiciones más dignas. Por temas de hacinamiento carcelario que se vive en el país, en Barranca Bermeja se maneja la posibilidad de hacer traslados a otros centros penitenciarios. A medida en que el hacinamiento llegue al máximo tope, pues esa es una estrategia que se tiene prevista también hacer los desplazamientos a otros centros penitenciarios. El problema es que este es un tema de hacinamiento de todo el país. Este nuevo centro penitenciario Barranca Bermeja albergaría alrededor de 1.500 reclusos.